La Pasión de Mil Guerreros Tengo una historia Tengo una historia Y la cultura y mi pueblo Y ahora está esperando El México que amamos El México que amamos Nos toca a cada uno Responder Responder México, cuenta conmigo México, todos contigo Estamos todos contigo México necesita de todo Vamos a poner nuestro ranito de arena Que sienta que no está todo En tiempos difíciles Hemos sabido salir siempre adelante Hoy No será la excepción México, cuenta conmigo México, cuenta conmigo México, todos contigo En el campo o en cualquier ciudad Todo cuenta Vamos a ayudar Olvidemos los errores Que el pasado quede atrás Que el talento me llamo Nunca deje de todo Nunca deje de mí México, cuenta conmigo Aquí te llevo México México, todos contigo Siempre el corazón Empecemos a reflexionar Renovemos la mentalidad Y tratemos día a día Descorsarnos Descorsarnos Más y más Porque cada mexicano Cada mexicano Tiene un sueño Que alquil Es un sueño Que alquil México, cuenta conmigo México, cuenta conmigo México Aquí te llevo México Aquí te llevo México Transformemos juntos Las mentiras en verdad Transformemos juntos Para ser testigos De una nueva realidad En nuestro momento Es nuestra oportunidad De gritarle al mundo México 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 Aquí te llevo 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 México México Aquí te llevo 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 México 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 ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Mérico!